Al que Madruga es un programa conducido por el padre Modesto Lule desde Texcoco, México, y producido por Guadalupe Radio. En este programa crecerás más en la fe y especialmente conocerás del santo del día, entre muchos temas más. Dentro de los luteranos, dentro de los anglicanos, dentro de los episcopalianos, que son comunidades cristianas no católicas, son comunidades cristianas no católicas, y bueno, dentro de estos grupos o comunidades, pues se han aceptado cierto tipo de formas de vida que podrían causar un revuelo. Por ejemplo, se han aceptado a mujeres sacerdotes, hay sacerdotisas, hay obispos, aunque ahí no sé si el término se aplicaría como obispas, pero hay mujeres obispas. Ahí también entra otra cuestión, que ellos han aceptado a personas que son homosexuales, pero practicantes, incluso que tienen su pareja. Y no sé si ustedes saben qué significa el término drag queen. El drag queen son estos hombres que dicen que son mujeres ellos, que les llaman trans, que algunos se hacen operaciones, se ponen o se quitan, y les llaman drag queen, tienden a vestirse muy llamativamente, con pelos, cabellos rubios, pelucas sin duda, no, pero pestañas demasiado esplendorosas, y pues como se han aceptado ya todas estas formas que algunos tienen de vivir, pues también dentro del seminario, pues ya hay una libertad. Es decir, para ellos el término pecado no sé en qué ya consistirá, porque si hablamos de pecado sabemos aquello que está fuera, por ejemplo, del matrimonio, dentro de lo que vendría a ser el plan de familia desde origen, presentado en el Génesis, y que incluso para hasta algunos católicos esto ya también podría ser repulsivo y según ellos discriminatorio. Pero el diablo tiene múltiples formas de confundirnos y de enredarnos en cosas que aparentemente son para estas personas discriminatorios, pero pues que al final es el pecado envuelto en otra forma, y así es aceptado por muchos. Pues seminarista Drag Queen da el sermón a los niños en una iglesia luterana de Chicago. La foto que veo en la noticia, pues ahí está un hombre con pestañas demasiado, con un vestido, por lo menos no exhibe su cuerpo como en algunos casos lo hacen las Drag Queen, que exhiben parte de su cuerpo. Acá no, el hombre trae un vestido largo, digo es hombre porque genéticamente es hombre, aunque pudiera decirle lo demás. La ideología de género pareciera ser que nos ha impuesto eso de que si se siente mujer, aunque sea hombre, genéticamente tienes que decirle mujer, y si no le dices mujer es discriminatorio, o incluso dentro de lo que vendría a ser las leyes, ahora incluso sería un delito, porque el hecho de que piensen que son, eso tienen que ser ya, comienzan a darse un montón de cosas. Bueno, la degeneración moral de las comunidades luteranas en Estados Unidos llega al extremo de lavar el cerebro de los más pequeños con las ideologías LGTB y de género. Recientemente una gran controversia fue generada después de que se permitiera que un predicador vestido de Drag Queen diera un sermón para niños en un lugar sagrado de la iglesia luterana de San Lucas en Logan Square. Tengan presente que los anglicanos, los episcopalianos y no sé qué otras comunidades tienen la forma de celebrar misa muy parecida a lo de la iglesia católica, porque acuérdense que en el caso de los luteranos, en el caso de los anglicanos, se desprenden de la iglesia católica y siguen todavía con las mismas costumbres o algunos de los ritos muy, muy similares. Entonces, pues muchas personas, hace poquito se hizo viral un sacerdote de Polonia que habla español, que estuvo, si no mal recuerdo, en Santa Rosa, California, en la diócesis de Santa Rosa, California, si mi memoria no me falla. Entonces, este sacerdote se hizo muy conocido, el sacerdote algo así de apellido Cota, Adam Cota o algo así, el sacerdote se hizo muy popular porque digamos que sus características faciales vienen de alguna manera a salir fuera de lo más común, de lo más ordinario y también su manera de pronunciar el español fue como que un cierto tipo de anzuelo para muchos que empezaron a escuchar sus mensajes, además de que este sacerdote en las redes sociales empezó a utilizar un lenguaje no propio ni apropiado para uno que sigue a Cristo, un lenguaje vulgar, un lenguaje incluso altisonante, para eso muchos les enganchó y comenzaron a escuchar sus predicaciones, comenzó a hacerse viral con sus sermones, sus páginas, empezó a vender incluso artículos religiosos y hasta en cierto momento pues la gente lo seguía porque sí, estaba dentro de la iglesia católica. En algún momento se salió de la iglesia católica y se fue a la iglesia católica de Polonia que vendría a ser una secta, es decir, se ha separado, es un grupo cristiano separado de la iglesia católica y ahí se ha integrado este sacerdote, Cota, no me acuerdo el otro, viene el nombre, pero este sacerdote ya no es cristiano católico, los que acudan a las misas con él ya no serán válidas, los sacramentos ya no serán válidos, aún cuando le rece a la Virgen, aún cuando celebre los sacramentos o la misa como se celebra dentro de la iglesia católica, no son valiosos sacramentos porque ya no está dentro de la iglesia católica, se salió, ¿por qué se salió? Sabrá Dios, allá la diosis tendrán o él mismo tendrá su respuesta y así mucha gente dirá, pues ¿por qué está celebrando igual? porque pues es una secta, es algo que se ha separado, igual los luteranos, igual los anglicanos, igual los episcopalianos, ustedes van, pues van a encontrar una celebración más o menos parecida. Bueno, esto solamente con relación, dice el nombre de predicadores, fulano de tal, dice que su intención no fue decirles cómo debían estar alegres, sino enseñar a lo que a él le daba felicidad. Así que dice, al principio del servicio, dice que habló sobre la alegría como liberación o como libertad. Y bueno, esto con relación a lo que se está dando dentro de los grupos cristianos no católicos. Entonces, se está manejando, yo no sé, por ejemplo, si pudiéramos preguntarle a Martín Lutero qué piensa de todo esto, o de los que comenzaron estos grupos separados de la iglesia católica, preguntarles, oigan, también será por eso mismo que muchos anglicanos y hasta luteranos se están pasando a la iglesia católica porque dentro de estos grupos cristianos ya se está dando una deformación incluso contraria a lo que vendrían a ser los principios cristianos. Disfruta del programa completo desde nuestra aplicación de Guadalupe Radio en la que encontrarás más contenidos como este. Por eso, descarga la aplicación, regístrate gratuitamente y vive tu fe con una gran variedad de contenidos.